Muchas gracias por mi parte, como ha dicho el decano de la Facultad y como ha dicho también uno de los comisarios de la exposición, agradecer en primer lugar la iniciativa, la iniciativa de convertir lo que en realidad era, digo era porque ahora va a tomar más cuerpo, la idea de sala de exposiciones o la utilización de sala de exposiciones que la de un mero pasillo de tránsito de una parte a otra del edificio, alabar y agradecer la idea de que este pasillo se haya convertido y se vaya a utilizar, estoy segura, por parte de muchos autores y sobre todo, como bien decíais también, de estudiantes de la Facultad en un verdadero espacio expositivo. Creo que es una fantástica idea que además el hecho de que los estudiantes sepan que tienen estas paredes a su disposición va a fomentar también el anhelo de querer ver su obra aquí expuesta. Y por supuesto también que sirva de vehículo para que conozcan la labor de fotógrafos relevantes, como es el caso del que abre esta sala que es Manuel Luis Toribio, cuyo periodismo documental tiene ya bastante prestigio, es bastante conocido dentro de ese grupo alumbre, él es además Caciano Manchero, es de Ciudad Real, y en esta muestra sobre la Amazonas a lo largo de su visita entre los años 2007 y 2011, creo que tenemos una representación muy interesante de su fantástica fotografía. Y por supuesto agradecer a la familia de Ricardo Cega su presencia, y creo que es un modesto pero muy hermoso recuerdo y además un fantástico detalle que la facultad haya querido significar o personificar en la figura de Ricardo a todos los reporteros, a todos los periodistas, los fotógrafos, que desgraciadamente y a veces en unas condiciones laborales muy precarias, fallecen poniendo eventos cognitivos y peligrosos, poniendo en riesgo su propia vida, lo que demuestra el carácter vocacional y de servicio también que tiene la profesión de periodista en particular y a la de reportero, el fotoperiodista en especial. Por supuesto al resto del profesorado, voy aquí a Juan Luis, está también a Antonio Fernández Vicente, comisariando, y al resto del profesorado de la facultad por la joya de esta iniciativa. Y a vosotros animaros a que le deis virilla y no deje de haber aquí fotografías de vuestras. Muchas gracias a todos.